Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube. JoséMambo.com, la página oficial del merengue. Milimar Medina. Vaxi. Genial. DaxDominican.com Es humor a través de las redes sociales, dominicanos auténticos, que ya podemos decirle al mundo, son exitosos. Es un placer. Aquí están Manuel Pimentel, Tommy Peña y Di Espinado. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dile a la gente de qué se trata esta propuesta. Bueno, básicamente lo comencé porque añoré mi país. Cuando me mudé aquí de los 11 años, me hacía falta tratar de acercarme a mi niñez. Y esto básicamente son comedias de las vivencias de la República Dominicana. Pero tú no crees que es un irrespeto de tu parte. ¿Tú eres cuál? Manuel. Manuel. Manuel, ¿tú no crees que es un irrespeto de tu parte? ¿Venir a un estudio como este, High Definition, donde el señor Gómez Díaz se gastó millones de pesos para que tú vengas con esa mardita chancleta? Te voy a decir que no me querían dejar entrar allá abajo. Hasta me dieron un par de pesos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál es el swing ese? Eso mismo es, yo soy de un campo. Mira, esa chancleta, esa chancleta y además esa media, tan horrible la media esa. Adiós, miren. El número 23. Esto es todo Nuevo Jordan para los dominicanos, para que lo sepan. Cuéntame, cuéntame hermano. Dí Espinal, cuéntame. ¿Qué es lo que es? Nada, aquí. Desarrollame la inquietud, el humor, el tipo de humor que ustedes hacen. Nosotros hacemos sketch comedy, eso es como comedia en el internet, pero que no es un blog, es algo como que lo que atrae a los seguidores es como Manuel lo edita, porque él toma día y noche, a veces no duerme editando. ¿Tú eres el que edita, Manuel? Sí, yo soy el que arquivo los guiones y también la que edita la familia. Entonces, eso que yo vi ahí es la historia de la muerte de un mosquito, así se llama. No, es la venganza del mosquito. Es uno de los personajes que comenzamos con eso y no ha estado en los videos por los últimos videos, así que se va a vengar de nosotros en el cortometraje que viene. Habla Manuel, cuéntame. Yo soy Tommy. Tú eres Tommy, tú eres Tommy, Manuel y Dí Espinal. Sí, sí. Dime Tommy. Aquí estamos promocionando el cortometraje. ¿Tú te pones una peluca, fue? Sí, yo me pongo la peluca. Tú te pones peluca. Para ser el personaje del Gordy que sale también en DaxDominican.com. ¿Tú piensas que están logrando sacarle risa a la gente? Que están logrando el objetivo que ustedes juzgan. Bueno, tenemos ya 4.6 millones de vistas. Pero déjalo hablar a él. No, que yo soy el jefe aquí. Después de usted yo digo, perdón. Déjalo, ¿tú no quieres que él hable? Dale, dale, dale. No, sí, ya tenemos 4.6 millones de vistas en el canal de YouTube. Sí. Y él tiene otro que tiene 1.6 también, que es separado, que tiene los videos también, que la gente, tú ves, nos están dando mucho apoyo y han respondido porque también aquí en la República Dominicana ahora, donde quiera que vamos, nos dan apoyo, nos llaman, van y se encuentran con nosotros. Manuel, ¿ustedes sacan una historia de cualquier pedazo de la cotidianidad? Sí, de cosas que me recuerdan cuando yo vivía aquí, exactamente. ¿De que tú te recuerdes cuando vivías aquí? Sí, o cosas que yo he visto también que han pasado recientemente con, por ejemplo, con ustedes. ¿Y te dan risa? Sí, 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 muchas cosas me dan risa. Pero ustedes no hacen chistes, ustedes no utilizan el chiste, el contar cuentos, no. Recreamos situaciones. Ah, recreamos situaciones. Exacto, eso es lo que hacemos como sketch comedy, como él dijo. No, no de parar a contar chistes así como directamente. Ya, por ejemplo, ¿qué otras historias ustedes han recreado? Hemos creado los padres dominicanos, por ejemplo, hemos hecho... Hicimos un homenaje a Valbuena y a Juan Morán. Hicimos una situación que pasó con Toño Rosario. Sí, 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 sí. Eso mismo. ¡El único dominicano en una misión para ti! ¿Quién es el mejor animador? Michael Piquero. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¿Vos me cae hablar contigo? ¡Ropa Rosario es mejor que tú! ¡Y los hermanos, Rosario! ¡Uuuuuh! Yo supongo que las historias son interminables. Porque la dominicanidad es así. Es informal, es creativa, es diversa. Exacto, mucha gente me dice, oye, tú no piensas que te vas a gustar. ¿Qué es eso de Robinson Cano que yo vi ahí, mi amigo? ¿Qué era eso? De Cano. No, él pone Dominicano. Cano, él lo cambia porque la mente no le entiende a nadie. ¿Y ese chino de guacate? No, es el guacate. Sí, ese chino de guacate. Chino de guacate. Cuéntame, Manuel. Bueno, como vieron allá, eso fue, estaban hablando de cuando un dominicano coge el teléfono, el celular en la iglesia. O lugares inapropiados. Sí, sí. Y ese perfil que vivimos del Dominican York, ¿tú lo tienes también? Es un chino, pero tú ves, yo me crié aquí, pero tenemos ese flow como nuevo, un poco barrial, pero bien limpio para toda la familia. No decimos malas palabras ni nada de eso. Ya. El proyecto, ¿hacia dónde va? ¿Qué ustedes creen que pueden conseguir a través de esta propuesta? Bueno, la meta sería ya tener nuestro propio programa o si no, ya entrar al cine en grande. Porque ya Manuel escribió un guión que es un largometraje. Ah, ¿de qué trata? Trata de cuatro amigos que se van a un campamento a escaparse de la ciudad, la cosa que pasa normalmente. Y cuentan historias, cada uno, de lo que los padres le contaban a ellos. Es bien chévere y tiene un final que es medio... Es comedia, horror. Sí. Ya. ¿Ustedes andan en qué, finalmente, en qué andan ustedes aquí? Eh, el papá mío me enfrentó la guagua, pero es de acá. O sea, que no podemos chocar, porque si no es una bomba en aire, eso explota en cualquier sitio. No, estamos aquí en realidad, ya se me creó. Pero, eh, disfrutando... A mí a Johnny le encantan tus zapatos. Disfrutando el carnaval vegano estábamos aquí y visitando a mi familia de La Vega también estaba yo aquí. Pero promocionando también el cortometraje de... El cortometraje. Entonces, cualquier persona que quiera ver sus trabajos puede daxdominican.com. Exactamente. Exacto, también estamos en Twitter, estamos en... Y si ponen daxdominican en Google, va a salir un montón de cosas donde no pueden contactar. Muchas gracias a Manuel Pimentel, a Tommy Peña y a Di Espinal. Gracias. Como ya antes, donde su fuerte es promover sus trabajos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Exactamente, gracias. Miren, antes quiero decir...